Muy buenos días, bienvenidos a Impacto BTV Matutino. Hoy es viernes 20 de septiembre del año 2024. Como siempre, estamos preparados para llevarle toda la información suscitada en las últimas horas en el territorio nacional y claro, también en el campo internacional. Desde esta hora estamos en vivo en www.btv.com.hn y nuestras señales se abiertan en las diferentes cableras y también en Acción Radio 92.5, 95.1 y 95.9 en todo el territorio nacional. Saludos en esta mañana a mi compañera Andromeda Díaz. Buenos días, Annie, buenos días a cada uno de nuestros televidentes. Por fin llegó viernes el tan esperado para tantas personas y nosotras de esta manera nos mantenemos al pendiente para que usted se mantenga al tanto de todo lo que sucede a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Todo con respecto a la reunión de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Detalle a detalle, se lo vamos a llevar hasta cada uno de sus hogares. Para hoy está programada la reunión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde se van a tratar diversos temas, entre ellos el tema de la sede. Como el asunto de la sede, como el asunto de la amnistía, que yo esperaría que estuvieran presentes todos. Y ponga mucha atención y tenga precaución porque COPECO ha manifestado que se tendrán seis días continuos de intensas lluvias en todo el territorio nacional. Bueno, accidentes viales han provocado o han dejado más bien varios heridos en el territorio nacional. Y en Noticias Internacionales le detallamos que Venezuela pedirá arresto de Milley por caso de avión incautado en Argentina. Y en Noticias Internacionales le detallamos que Venezuela . Vamos de lleno con las informaciones y profesionales del derecho. Le recomiendan a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia posponer la reunión que está programada para este día viernes, ya que hay varios magistrados que no estarán presentes y eso podría generar también mucha suspicacia en la sociedad hondureña. Escuchemos la información. Los hondureños tienen muy poca credibilidad en la institucionalidad del país gracias a los políticos. Ante este problema, profesionales del derecho le recomiendan a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, posponer la reunión del Pleno hasta que estén presentes todos los magistrados, ya que los temas que tratarán este viernes son muy sensibles. Son temas tan sensibles como el asunto de la sede, como el asunto de la amnistía, que yo esperaría que estuvieran presentes todos, que hubiera suficiente debate, que hubiera suficiente discusión de manera presencial para poder lograr un grado de confiabilidad en los fallos que en el futuro ellos se puedan pronunciar. Esa es mi opinión. Otros abogados son del criterio que no existe ningún problema en que se desarrolle la reunión del Pleno este viernes, ya que los magistrados que no están en el país podrán participar en la reunión de manera virtual. En el 2020 se estableció que los magistrados pueden, de forma virtual, asistir a los plenos sin ningún inconveniente, y también que los magistrados que no están, que ya conocieron sobre el tema, como los de la Sala Constitucional, no pueden ir al Pleno. Por lo tanto, se llaman los magistrados que ya están registrados para este tema. Así que no veo yo cuál es la suspicacia sobre este caso, y que ojalá que se apeguen al derecho, y que por fin las sedes sean expulsadas del texto constitucional. La participación de los magistrados de manera virtual lo permite la ley, pero tomando en cuenta la desconfianza que existe en la institucionalidad del país, sería más factible posponer la reunión del Pleno hasta que estén todos de manera presencial, aseguran los abogados constitucionalistas. Lo sano sería esperar que las personas o los magistrados que están indispuestos de su salud, recuperen la misma y que los magistrados que están en el exterior, por asuntos también profesionales relacionados al Poder Judicial, estén en el territorio nacional, a los efectos de que estén los 15 magistrados físicamente a tratar temas que podrían, dependiendo la magnitud y el alcance del fallo, o generar paz y certeza jurídica al país, o en su defecto todo lo contrario, generar más polarización y convulsión social. Los temas a tratar este viernes por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son muy sensibles, aseguran los profesionales del derecho, como ser la amnistía política y el de las sedes, temas que necesitan de mucho debate, por lo que sería mejor que estuvieran presentes todos los involucrados. En Cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y cambiando de tema con respecto a los ataques políticos que sufren las mujeres, la diputada Silvia Ayala llama a sectores de la oposición a denunciar las campañas de odio en contra de la Presidenta Xiomara Castro, así como defienden a las concejales del Consejo Nacional Electoral y también del Tribunal de Justicia Electoral, ya que desde que ella era candidata presidencial, comenzaron los ataques en su contra. Hay un hecho histórico que poco se menciona también. El Partido Nacional ha sido el único partido que ha sido sancionado precisamente por esa campaña de odio que se generó en contra de la Presidenta de la República cuando ella era candidata. En aquel momento no vimos esos foros de televisión, no vimos esas voces levantándose, demandando el respeto y el cese de la violencia política. Como diputada y como secretaria de la Comisión de Equidad de Género hemos estado impulsando la aprobación de esa iniciativa. Pero vea usted que son los diputados varones los que en su mayoría no quieren que se apruebe y precisamente no quieren porque tienen temor de que luego esa ley vaya a ser utilizada para atacarlos. Entonces estos temas que están dando en este momento, cuando se le quiere achacar a una persona que nunca ha ejercido violencia política contra una mujer, hechos y aseveraciones que provienen de otros lados, es parte de las situaciones que nos van a impedir o que nos van a dificultar en su momento la aprobación de esta ley contra la violencia política que en realidad es una necesidad porque en nuestro país la misoginia, el machismo, son temas que todos los días se están dando y no solamente contra funcionarias y contra diputadas, contra las mujeres. Bueno, vamos a establecer contacto ya con nuestros compañeros aquí en la capital de la República, quienes están listos para compartirnos algunas informaciones importantes en esta mañana de viernes. Recuerde que ya es costumbre también para nosotros compartir con ustedes el monitoreo de precios de los productos de la canasta básica. Esto en las diferentes ferias y también mercados de la capital. Con ustedes, compañeros. Así es, compañeros, en efecto, ubicados desde la feria de Villanueva. Bueno, ya es tradición que la población capitalina se aboca todos los viernes, especialmente aquí en la feria de Villanueva. Son las seis con once minutos de la mañana y ya se puede percibir presencia tanto de consumidores como también de comerciantes que son los principales protagonistas que vienen a ofrecer un sinnúmero de productos, desde verduras hasta carnes, lácteos y huevos, producto que es de consumo diario por parte de la población capitalina. Vamos a comenzar primeramente, si me ayuda mi compañero Elvis con los huevos, que es producto, comida de consumo diario de la población capitalina. Caballero, buenos días, con el permiso, el precio del cartón de huevo, ya que este producto es de consumo diario de la población. ¿Cómo está el cartón de huevo aquí en la feria de Villanueva? Realmente, le doy gracias a Dios por este día, a su canal también, que siempre vienen a llevar los precios. Miren, el cartón de huevo se mantiene, como la semana pasada, 85 lempiras. Gracias a Dios que no tuvimos una alza, pero a otras semanas sí lo van a subir estos bandidos, los dan paja, así. Pero por el momento se mantiene... Se mantiene 85 lempiras. Háblen un poco, porque ustedes manejan de diferentes tamaños los huevos y obviamente... Aquí lo están mandando de un solo tamaño. No estamos mandando chiquitos, sino que grandes. Huevo fresco, miren compañeros, con el permiso del compañero aquí, miren, producto fresco de calidad, que puede venir cualquier persona aquí a buscarse a la feria de Villanueva, 85 lempiras de cartón, caballero. Mira, 85 lempiras de cartón. ¿Y a qué traer este producto? Bueno, nosotros trabajamos con la granja Mega, con Mega Agrícola, trabajamos, ellos son los que los proveen a los dos que estamos ahorita. Son los que nunca... Hay producto. Hay producto, siempre tienen. ¿Su nombre, caballero? Ronnie Padilla. Muchas gracias a Ronnie. Vamos a trasladarnos también al sector de las verduras. Pueden apreciar a esta hora de la mañana verdura fresca, verdura fresca. Bueno, un colega ahí regalándonos una fruta. Gracias. Ahí está. Saludos a la licenciada Egma Calderón, los compañeros de Azteca. Bueno, vamos a trasladarnos aquí al sector de las verduras, caballero. Buenos días. El precio de las verduras, caballero, se reporta estabilidad en el producto. Sí, así es. Por lo menos las verduras han bajado bastante. Por lo menos los chiles hay 3 por 20, a 5 lempiras es el más mediano y a 2 lempiras. Por lo menos los tomates están entre 12 y 15 lempiras. ¿Y el frijol a cómo está, caballero? A 100 ya hasta 90 lempiras. Miramos frijol de calidad, rojito, rojito, fresco. Hay un frijol más grueso que ese es más caro, pero el más menudo es más barato. ¿El limón a cómo está, caballero? Es estado de lempiras, ya 20 en la bolsa. Miramos que también tiene plátanos el precio. Sí, 10 lempiras el plátano macho. 10 lempiras. ¿Y el tomate, caballero? El tomate es 12, le cuesta la libra. En semanas atrás también se reportaba un aumento en la papa. Miramos que allá también tienen papa. ¿Cómo está actualmente? La papa ha bajado bastante. Está entre 12 y 14. Bueno, eso es importante noticia para esas amas de casa, que todos los domingos realizan esa sopita tradicional, ya sea de rezo, de mondongo, caballero. Sí, así es. Todas las verduras están bajas. No hay cosas caras. Bueno, es lo importante. Muchas gracias, caballero. Parte de los comerciantes, compañeros en estudio y televidentes pueden apreciar. Aquí hay un sinnúmero de productos. Hay cebolla. Miren la calidad de cebolla. También mínimo verde, maíz amarillo. Ayote, caballero, con el permiso. El precio de su producto. ¿De dónde trae este producto? De San Juan de Rancho. ¿Ustedes lo producen? Sí. Y, obviamente, después a venderlo. Sí. Cuéntenos, ¿y qué precio manejan aquí en su negocio? ¿La cebolla cómo la tiene? A 30. ¿A 30 el más? Sí. ¿A la libra? Sí, el más. ¿El másito? Sí. Y los mínimos verdes, ¿cómo los tiene? Miramos que su producto se mira bastante fresco. 8 por 20. ¿8 por 20? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, es parte del reporte, compañeros. Buenas noticias, estabilidad de precios en la mayoría de los productos, también en las carnes y los lácteos, que también se comercializan en este sector de la capital, la feria de Villanueva, haciéndole la invitación a la población capitalina que está lista para, está pensando, está pensando dónde ir a comprar su producto, su comida diaria, pues esta es una opción y que están obteniendo producto de calidad y a un buen precio. Las imágenes son de Elvis Zambrano a esta hora, compañeros. Gracias, Walter Pérez, por esta importante información. Precios estables en la feria de Villanueva en cuanto a las verduras. Ahora nos trasladamos hasta la feria del agricultor y el artesano, conocido como la feria del estadio, porque en este lugar ha subido tres lempiras de la carne de cerdo. Gabriela Plata con la información. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Un placer saludarles hoy viernes y a cada una de las personas que nos sintonizan a esa hora de la mañana. Y como usted lo mencionaba, nosotros ya nos hemos trasladado hacia la famosa feria del agricultor, donde principalmente los días viernes las personas vienen para poder realizar las diferentes compras. Específicamente nosotros nos hemos trasladado al sector de las carnes, donde los vendedores nos han informado que precisamente el cerdo ha aumentado tres lempiras. Para ello vamos a tratar de dialogar con algunos de ellos para poder consultarles cómo se mantienen los precios en relación a este mismo y asimismo con otros. Vamos a acercarnos para poder consultarles y preguntarles cómo se encuentran los precios. Si nos comenta, bueno, entendemos un poquito que tiene un poquito de pena, pero es importante poder compartir. Muy buenos días, mi estimada. Cuéntenos con respecto a aumentado el cerdo. Sí, aumentó tres lempiras, estaba a 65. Y la red se mantiene a 80 y costilla a 65 y 68. Con respecto a este mismo, este aumento se giró durante esta última semana o ya había tenido persistencia en las últimas? No, la semana pasada se dio la subida de tres lempiras al cerdo. Con respecto a este mismo, ¿cuál es la reacción de las personas cuando se les comenta que ha aumentado tres lempiras? Porque es un producto de bastante consumo por la población entre ellos. No, ya no quieren porque como están las cosas, tres lempiras es bastante. Con respecto a las demás carnes, ¿cómo se encuentran? ¿Hay una reducción, se mantiene o un leve incremento? Se mantiene, sí. Muchas gracias, ya lo escuchamos compañeros, el testimonio por parte de una de las comerciantes justamente aquí en la Feria del Agricultor. Vamos a dialogar con esta hermosa madre, cuéntenos, ¿cómo están los precios? Pues por los momentos ahorita se mantiene lo que es la red, está a 80 la libra. Lo único que incrementó ahorita fue el cerdo, que estamos ya dando a 68. Estaba a 65 y ahora está a 68. Con respecto a este mismo, ¿eso a qué se debe? No, usted recuerda que ya se acerca la Navidad, usted sabe, y ahorita todo va subiendo, va para arriba. ¿Cómo están las ventas? ¿La gente viene motivada a poder comprarle o cómo miran ustedes? Por los momentos, pues, ahorita está un poquito bajo porque es muy de mañana, pero igual siempre las personas llegan. Aquí los esperamos, en la Feria del Agricultor va un producto muy fresco, así que anímense, va y los esperamos, ¿verdad? De calidad. Y de buena calidad, así que anímense, ¿verdad? Los esperamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, le escuchamos, lindas las declaraciones por parte de una de las comerciantes de aquí de la Feria del Agricultor. Como pueden observar ustedes, productos frescos, de calidad, donde nos informan que han aumentado levemente el precio del cerdo. Muy buenos días, caballero. Cuéntenos la invitación que usted le hace a las personas para que se acerquen a poder comprarles estos productos. Para nosotros es un placer poderlos atender y esperamos que este día sea de bendición y, bueno, aquí estamos para servirles. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchamos, compañero. Importante poder conocer, compartir con las personas estos importantes precios y, bueno, el leve incremento que ha sufrido el cerdo de tres lempiras. Como pueden observar ustedes en las imágenes, ya las personas se han aproximado al lugar para poder realizar estas compras que son de gran consumo para la población hondureña. Eso es lo que nosotros podemos detallarle a esta hora de la mañana, compañeros. El precio de las carnes justamente aquí en la Feria del Agricultor. Y si no hay preguntas, yo regreso con ustedes a la selección principal. Gracias, Gabriela Plata. Así que a nuestros televidentes ha aumentado tres lempiras la libra de carne de cerdo en esta feria aquí en la capital de la República. Pero ahora seguimos con más información y vamos a la zona norte del país con Cintia López, quien nos detalla en esta mañana que han intervenido justamente el punto de la Ruta 7 en San Pedro Sula. Cintia, muy buenos días. Buenos días, compañeros en estudio, televidentes de Impacto, BTV Matutino. Tal como ustedes lo apuntan, ubicados en este momento desde el punto de la Ruta 7. Esta semana se reportó que estaban trabajando a medio vapor, incluso hubo unos días donde se mantuvieron paralizados debido a cobros extorsivos. Pero en este momento ya la División de Seguridad del Transporte Urbano de Dipanco ha realizado una intervención. Comisario Enrique Maldonado nos comenta al respecto. Buenos días, licenciada. Bueno, el día de hoy pues se tomó a bien pues con el señor jefe regional lo que es intervenir, lo que son las rutas de aquí del sector de Valle de Sula, las que están siendo objeto de denuncias, de extorsión. Pues en este momento pues ahí tenemos más de 100 policías, los que van a estar siendo involucrados en lo que son la seguridad del transporte público. Y también dándole tratamiento a lo que es las denuncias de extorsión en cuanto aquí en el Valle de Sula. Hay equipos de Dipanco que también están trabajando en ubicar algunos objetivos, algunas personas que son las que han estado extorsionando aquí lo que es el sector de transporte público. ¿Y precisamente ya se registró una captura por este caso? Sí, ya tenemos una persona que está guardando prisión en lo que es el centro penal de Támara. Se elaboraron los informes correspondientes para que esta persona pues sea enviada a la cárcel de máxima seguridad. Ya fue enviada también y esta persona pues ya yo me contacté con varios transportistas del sector de Valle de Sula y ya no están recibiendo llamadas telefónicas por parte de esta persona. Hay otro objetivo, hay otro pandillero que están también extorsionando, pero ya los tenemos perfilados. Ya hay equipos de Dipanco trabajando en ellos para tratar de ubicarlo y esto es un mensaje para estas personas porque se van a buscar hasta que se encuentren. Ya uno ya obteniendo ya lo que es denuncias y perfilando ya a estas personas pues vamos a hacer lo imposible por capturarlo. Comisario, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Porque mencionaban precisamente transportistas de esta ruta que son ocho estructuras criminales que les están haciendo este cobro extorsivo. A veces no son estructuras organizadas sino que son pandilleros o personas que lo hacen individualmente, grupos de tres, dos personas que lo están haciendo y lo hacen y se hacen pasar por estructuras criminales o pandillas para intimidarlos a ellos y lograr el objetivo. Pero hemos identificado que no son grupos ni estructuras sino que personas, dos, tres personas que lo hacen de carácter personal y pues estas personas pues ya andamos tras la pista de ellos, ya tenemos perfiladas personas, ya tenemos nombres y se van a elaborar los informes correspondientes para remitirlos al Ministerio Público y obtener lo que es la orden de captura y darles detención a estas personas. Muchísimas gracias al comisario Enrique Maldonado de la DSTU de Dipanco. Escuchaba usted pues parte de lo que se vive aquí en la zona norte del país. En este momento los elementos policiales están en el punto de la ruta siete que ya ha iniciado labores y bueno vamos a esperar los resultados de estas actividades porque como le mencionaba los transportistas aquejan de este flagelo en la zona norte del país. De momento mi informe, retorno con ustedes si no tienen consultas. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Son las seis con veintisiete minutos y le damos a conocer que según algunos sectores podrían existir sanciones internacionales en contra del Partido Libertad y Refundación debido a las ilegalidades en instituciones políticas. Por su parte el diputado Obed López, miembro de este ente político, señala que en ningún momento se han cometido actos contrarios a la ley. Por el contrario, están comprometidos con la democracia y también el bienestar del país. Según dirigentes del Partido Nacional, el Partido Libertad y Refundación ha estado ejerciendo una influencia desproporcionada sobre las instituciones públicas del país, lo que ha despertado las alarmas tanto a nivel nacional como internacional, argumentando que no se puede tolerar que un partido controle las instituciones del Estado para su propio beneficio. Jota, o por la sociedad en general, o por los mismos diputados de Libre que han denunciado cualquier cantidad de actos de corrupción, deberían haber sido objeto de tratamiento de la Fiscalía General del Estado, de investigación y estar informando al pueblo hondureño que ha sucedido con esas investigaciones. Pero hoy por hoy lo que vemos es que la gente que hace denuncias es la perseguida. Romeo Vázquez, general en condición de retiro, también se ha pronunciado al respecto, destacando que la comunidad internacional está atenta a los eventos en Honduras y que cualquier señal o violación a los principios democráticos podría tener consecuencias severas. En vez de estar ellos solucionando los problemas de Honduras, más bien los hondureños estamos preocupados porque ellos se han convertido en el problema de los hondureños. Abuso de autoridad, violación de la ley y respeto a las personas, generar caos, división y odio entre la población. Ellos no tienen concepto a lo que es gobernar. Por su parte, Obed López, diputado del Partido Libre, rechazó las acusaciones y aseguró que el partido está comprometido con la democracia y el bienestar del país, ya que asegura que estas denuncias son parte de una campaña de desprestigio impulsada por sectores de la oposición que buscan debilitar al gobierno. Están prácticamente confundidos. No existe ninguna ilegalidad. Nosotros en el Partido Libre hemos cumplido a cabalidad. Estamos construyendo la institucionalidad. El CNE ya tiene sus autoridades. Vamos a un proceso electoral en marzo, en noviembre. Se aprobó el presupuesto. A medida que las tensiones políticas continúan aumentando, la incertidumbre en la población hondureña sigue creciendo. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Vamos ahora a otras informaciones. Nuevamente, las zonas de empleo y desarrollo económico se devuelven a resonar en la población hondureña, porque este día, desde el Poder Judicial, los magistrados decidirán su derogación o continuidad. Mientras otros sectores argumentan que la decisión de ser aprobadas y también respaldadas por congresistas en tiempos pasados fue una violación a la soberanía hondureña y que merecen ser juzgados legalmente. Gabriela con la información. La decisión que se tome en las próximas horas desde el Poder Judicial marcará un antes y un después en la vida política, económica y estructural del país, tras la convocatoria al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde decidirán cuál será el futuro de las zonas de empleo y desarrollo económico, siendo un hecho que expertos legales señalan debe procederse en contra de los diputados que estuvieron a favor de su aprobación. Todo aquel que violenta la Constitución de la República debe de ser perseguido y debe de ser enjuiciado por violación a la Constitución de la República. Son delitos que no prescriben y en cualquier espacio de tiempo se tienen que perseguir. Para el diputado nacionalista Daniel Disco, a la campaña mediática que se ha girado en torno a las sedes ha sido viciada por desinformación, donde a su vez señala que el enjuiciamiento que se dicte a congresistas por su postura en tiempos pasados puede prestarse a persecuciones políticas en la ley. Hubo mucha desinformación. Se dijo que esto iba a ser un refugio de narcotraficantes, se dijo que iban a ser paraísos fiscales, se dijo que se iba a excluir a los hondureños, cuando en realidad estas zonas únicamente buscaban desarrollar empleo. Usted no puede venir en este momento a inventarse un delito por algo que sucedió en el pasado. No hay retroactividad en este sentido, así que únicamente están buscando alguna laguna legal para poder perseguir penalmente a los compañeros, pero mi opinión legal es que esto no procede. Según diputados afines al oficialismo, debe procederse con todo el peso de la ley a diputados que respaldaron la iniciativa de las sedes si se llegasen a declarar inconstitucionales durante el desarrollo de esta emblemática sesión por el Pleno Judicial. Procederse, si nosotros actuamos apegados a la ley, tanto los diputados como los magistrados de la corte que avalaron esto de las sedes, tienen delitos y no prescriben esos delitos, entonces por lo tanto debería procederse contra ellos. No hay que tener contemplaciones en este país. Para diferentes sectores, las sedes deben declararse inconstitucionales, ya que afirman fue una de las principales promesas por las actuales autoridades estatales en defensa de la soberanía hondureña. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y siguiendo con la agenda, expertos en materia jurídica señalan que la decisión del Pleno de este viernes sobre la aplicación de amnistías, también otro de los temas que será tratado en esta reunión debe ser evaluada buscando el bien de la mayoría y también siendo ajena a intereses de grupos minoritarios. Ojalá lo revisen a la luz de la ley y la teoría de la amnistía y todo lo que roje luz para que sea un resultado efectivo. Lo que queremos es que si efectivamente el decreto de amnistía es inconstitucional... Cambiamos radicalmente de tema y mucha precaución porque COPECO ha pronosticado lluvias intensas durante los próximos seis días. Escuchemos. Así es, después de los análisis correspondientes hechos en Senados, ya a partir de las próximas horas de la noche vamos a tener lluvias en la mayor parte del territorio nacional para este día y prácticamente con presencia de una vaguada. Vamos a estar en presencia de la zona intertropical de Convergencia, que también es un área nubosa en la parte pacífica y que nos ingresa bastante humedad. Eso hasta el día 22, o sea, a partir de hoy 19, 20, 21 y 22 condiciones lluviosas por la vaguada. Y la zona intertropical de Convergencia comienza a acercarse ya para el 23, 24, pero con esa asociación de esos fenómenos meteorológicos estamos observando que entre el 25 y 26 podría formarse un ciclón tropical y las probabilidades de hasta el momento son del 50 por ciento. Aunque las proyecciones meteorológicas indican de que se va a formar frente a Belice y se va a desplazar hacia el norte, alejándose de nuestro país, pero por la interacción de estos fenómenos nos puede crear una succión, mucha lluvia para el occidente, para la subregión norte del país, inclusive podríamos estar en algún tipo de alertamiento por las cantidades de lluvia que se esperan y recordemos que podríamos tener desbordamiento de quebradas ríos secundarios. Y varias personas resultaron heridas luego de que un bus de la ruta Guaymaca-Tegucigalpa cayera a una hondonada en la carretera hacia Olancho al lugar, llegaron los cuerpos de socorro para asistir a los heridos y llevarlos a los centros asistenciales, de los cuales cinco fueron trasladados al hospital escuela, quienes responden a los nombres de Kelmin, Fonseca, Marvin Varela, de 31 años de edad, Freddy Pérez, de 35 años, Iris Salgado, de 60 años, y Marjorie Espinosa, de 22 años. Hasta el momento se encuentran estables y recibiendo atención médica en el área de emergencia. Y en la carretera hacia 5, en el kilómetro 93, justamente a la altura de la Cuesta de la Virgen, se produjo un accidente de tránsito tipo despiste, esto de un autobús. A causa de ello, un ciudadano resultó lesionado. Él se transportaba en esta unidad, por lo que de inmediato fue trasladado a un centro asistencial por parte de una institución que brinda servicios de ambulancia. Así que el volcamiento de esta unidad de bus provocó, o dejó más bien a una persona lesionada. Entre tanto, le damos a conocer lo que ha publicado a través de sus redes sociales el Poder Judicial, donde manifiesta en el Poder Judicial ante las últimas determinaciones adoptadas por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba Atlántida, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público ante la resolución dictada en la fecha 26 de octubre del 22 por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, aclara lo siguiente. La resolución de la Corte de Apelaciones en mención no está orientada a revictimizar a Juan Antonio López, ahora fallecido, ni a otros líderes ambientalistas. Al contrario, lo que busca la misma es cumplir lo establecido por la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo otorgado, donde manda que se restituya el debido proceso para cada uno de los imputados. En ese sentido, esta resolución no pretende resolver en el fondo sobre la participación de los imputados en alguna acción reñida con la ley, sino que se desarrolla el procedimiento correcto ante el juzgado competente. El efecto de esta resolución es la anulación de los procesos celebrados ante los jueces con jurisdicción nacional y manda que se enmienden los mismos realizando las audiencias de declaración de imputado e iniciar con correspondiente en el marco de la debida competencia por parte del juzgado correspondiente. Desde la Presidencia de la Corte de Justicia se han girado instrucciones a la Supervisión General del Poder Judicial para que se investigue el actuar de los jueces conocedores de las causas en las distintas instancias por inobservancias al debido proceso y faltas contra la correcta administración de la justicia. El empresario Mario Facucé advirtió sobre las posibles consecuencias de la reciente devaluación de la empira frente al dólar, ya que esta situación podría generar un impacto negativo en la economía nacional, afectando tanto a las empresas como a los consumidores. Sin embargo, lo que el fondo pretende es que la empira siga deslizándose, pero esto tiene un grave problema porque con la actitud que el gobierno ha tenido a lo largo de su mandato, se ha ido encareciendo la canasta básica. Hay un desempleo tremendo, realmente la población de Honduras en su mayoría está desempleada. Estamos viviendo precisamente de las remesas. Y el dengue sigue cobrando vidas y una jovencita de 21 años murió a causa de esta enfermedad en el municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho. La joven fue identificada como Marieli Fabiola Ramos Ramos. Se encontraba ingresada en el hospital de San Francisco de Juticalpa de ese mismo departamento. Este día, también un menor de 14 años falleció a causa del dengue en Islas de Santa Elena de Islas de la Bahía. Más de 110 mil casos de esta enfermedad y 150 fallecidos se reportan en el país en lo que va de este año 2024. Continuamos con la agenda confirmado. Quedó el sobreseimiento definitivo contra el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Augusto Padilla Sonseri. Él fue acusado de abuso de autoridad y también malversación de caudales públicos en contra del Estado. Sin embargo, aún tiene procesos judiciales pendientes. La apelación de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula, por unanimidad, declaró sin lugar la pretensión o el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la resolución dictada el 8 de abril del año 2022. Es así que confirma el sobreseimiento definitivo adoptado por la Judicatura y que siempre es en base al decreto legislativo número 4-22 a favor de Rodolfo Augusto Padilla Sonseri. En dicha causa, él se le sometió por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos y el requerimiento fiscal se presentó el 21 de agosto del año 2023. En definitiva, la Corte de Apelaciones de lo Penal confirma el sobreseimiento definitivo y termina la extinción o concluye la extinción de la responsabilidad penal. Y a esta hora de la mañana nos enlazamos rápidamente con nuestro compañero Walter Pérez, él nos tiene importante información referente a lo que se está hablando en temas de salud, ya que la próxima semana da inicio al octavo Congreso Nacional de la Diabetes Enfermedad que está creciendo de gran medida en la población hondureña. Buenos días, Walter. Buenos días, compañeros, y la importancia que trae este octavo Congreso Nacional de Diabetes, el cual se estará desarrollando la próxima semana. Me acompaña el director del Instituto del Diabético, el doctor Diego Sánchez. El doctor, la próxima semana da inicio a este congreso. Importante exhortar a la población para evitar ser un paciente más, lastimosamente, de esta enfermedad. Claro que sí. Buenos días a toda la gente que nos mira a través de BTV. La verdad que sí, estamos muy contentos porque se viene el evento más esperado del año, que es el octavo Congreso Nacional de Diabetes orientado a las innovaciones tecnológicas en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes y sus comorbilidades. Entonces, es importante invitar tanto a la población general como al personal de salud para que puedan asistir el 25, 26, 27 y 28 de septiembre a Plaza Hotel Plaza Juan Carlos, donde se estará llevando a cabo este congreso y pues vamos a estar trayendo exposiciones de todos, de diferentes personales de la salud, de diferentes departamentos, por ejemplo, nutrición, psicología, odontología. Tendremos también gente de terapia física, medicina general y diferentes especialidades. Al mismo tiempo, contaremos con tres expositores internacionales. Una persona de México, una persona de Colombia y una hondureña que vive en Brasil, pero ella hará su exposición vía virtual para que puedan asistir. Comentarles que si usted no puede trasladarse hasta Tegucigalpa, tendremos modalidad híbrida, o sea, virtual y modalidad presencial para que puedan entrar a congreso.inadi.gov.hn y ahí procedan a hacer su registro. Todas las personas que se registren antes del día del Congreso van a acceder a unos premios especiales que vamos a estar sorteando el día del Congreso. Entonces, es importante que asistamos para que podamos aprender acerca de cómo se maneja a nivel mundial con tecnología. Los pacientes con diabetes y esperando que en algún momento nosotros podamos contar con esa tecnología. Asimismo, comentarles que vamos a aprovechar a presentar el expediente clínico digital que hemos desarrollado en el Instituto Nacional del Diabético y que pronto la Secretaría de Salud lo va a implementar a nivel nacional, mejorando la calidad de la atención de los pacientes, porque nosotros ya tenemos un año, más de un año desde que lo estamos utilizando y la calidad de la atención ha mejorado considerablemente. Actualmente, ¿cuántos son los pacientes que padecen esta enfermedad en el país? Bueno, no tenemos un dato estadístico real, esa es la importancia de tener ese expediente clínico digital porque vamos a tener un registro real. Actualmente se manejan cifras de estimados, según la OMS, se estima que 1.500.000 hondureños padecen de diabetes o son propensos a padecer, o sea, el 15% de la población. Así que es importante que usted, que nos está viendo, se cuide, porque posiblemente usted tenga diabetes y no lo sabe. La diabetes es una enfermedad que como no duele, entonces la persona no le pone interés hasta que ya empiezan las complicaciones y ya cuando vienen las complicaciones ya la enfermedad se torna muy, muy costosa. Concluye, doctor, y si me permiten mis compañeros en estudio, la alimentación es importante, ya que hay muchas personas, incluyéndome a mí también, o sea, hay muchas personas que prácticamente comen lo que sea sin medir las consecuencias del parámetro. Claro que sí. La alimentación es un pilar fundamental para poder prevenir la diabetes. El ejercicio y pues también comer saludable, como le dije, ¿verdad? Tomar abundante agua. Esas son las tres cosas que nosotros necesitamos. Nada de gaseosas, nada de jugos de lata, de caja o de bote, nada de churros, nada de pan, porque todo eso lo va a volver propenso a padecer diabetes ya que tiene hasta el doble de la cantidad de azúcar que el ser humano debe de consumir al día. Entonces eso hace que el páncreas tenga que trabajar más y pues ya una vez que usted está forzando un motor, lo va a fundir. Eso le va a pasar al páncreas. Entonces ya después empieza a padecer de esta enfermedad y ya es una historia que todos conocemos. Muchas gracias, doctor Diego Sánchez, quien es el director del Instituto del Diabético. Obviamente poner mucho énfasis en lo que es el tema de la diabetes. Mi reporte a esta hora, compañeros, si no hay consulta con ustedes. Gracias, Walter Pérez. Es muy importante lo que ingerimos, es muy importante nuestra alimentación para prevenir este tipo de enfermedades. Nosotros seguimos con las informaciones. Son las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos y Gabriela Plata se encuentra con representantes del Partido Liberal porque hay un movimiento a lo interno de este ente político que no está de acuerdo con la integración de diputados liberales a la Secretaría del Congreso Nacional. Gabriela, con usted nuevamente. Así es, muy buenos días, compañeros. Un placer saludarles nuevamente y ante lo que ha pasado por la petición por parte del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal donde le está exigiendo, bueno, está haciendo esta petición a los congresistas de dicha institución que no integren justamente la Secretaría tras la salida de Carlos Zelaya de la misma a su criterio. Mario Castro, que informa al pacto de unión liberal, ¿cómo responder ante eso? ¿Cuál es su cuestionamiento? Buenos días. Yo creo que, pues yo considero que es un abuso de poder de parte de las autoridades del Consejo Central Ejecutivo porque la decisión de formar parte de una junta directiva es personalísima de todo ser humano y yo recuerdo que hace dos días, hace dos días alguien me hizo una consulta de que le habían mandado hasta un formato del Consejo Central Ejecutivo para que renunciara. Yo le dije a una consulta legal de que eso era una coacción y que por lo tanto era penado por la ley y que fuera al Ministerio Público presentara la denuncia conforme a lo que él me había solicitado. Ahora, si analizamos el comunicado o la nota del Consejo Central Ejecutivo dice por cero oposición al partido de gobierno. Así que la verdad es que los diputados, los diputados deben de cero oposición a aquellas leyes o a aquellas iniciativas de ley que no favorezcan al Estado de Honduras a la sociedad en general y si favorecen a la sociedad pues hay que apoyarlas o sea, estamos para construir un país, estamos para hacer crecer la economía de un país para generar las oportunidades de empleo y a eso es que se les manda a legislar y no a hacerle contraria a todo un gobierno que si manda alguna iniciativa de ley que sea contraria a la ley o contraria, por ejemplo, la venta del territorio nacional esa era una posición que todos los diputados tenían que ponerse en contra porque el país no es un país que estaba en venta y al fin y al cabo la apoyaron eso sí debe ser oposición y debe ser penado por la ley. Con respecto a este mismo abogado, son cinco los que está solicitando la Junta Directiva y bueno, de entre ellos los entrega Gloria Bonilla, Samuel García, Ernesto Lezama, José Rosario Tejeda y Crixta Pérez la solicitud por parte del Consejo Central Ejecutivo para que no presidan pues de formar parte de la Junta Directiva. Bueno, es que mire, que no confunda el Consejo Central Ejecutivo lo que es una recomendación, pero la decisión es personalísima, es personalísima. O sea, a mí nadie me puede decir lo que yo no puedo hacer. Una recomendación es una recomendación, pero que no amenacen. Yo tengo la plena seguridad de que les mandaron hasta un formato de una renuncia y que si no los expulsaban del Partido Liberal y esa es coacción. Yo creo que el mensaje lleva otro sentido y es contra la corriente recuperar a Honduras porque ellos le tienen temor a que el ingeniero Luis Zelaya, una vez que lo inscriba, se empodere de los ciudadanos hondureños y no le salgan a ellos los planes que ellos han tenido en mantener el poder dentro del Partido Liberal de Honduras. Y por lo tanto le están mandando ese mensaje donde le están diciendo va a haber problema para inscribirte, va a haber problema para revisar las firmas, va a haber problema para inscribir las planillas por departamentos. Yo creo que esos mensajes había que analizarlos a profundidad, pero yo le digo a los diputados, ellos conocen de la ley, que si les han mandado alguna amenaza o alguna nota intimidatoria, eso es coacción. Vayan al Ministerio Público, presenten la denuncia y ahí se va a hacer la investigación de qué número el celular y a quién pertenece el celular. Muchas gracias. Ya lo escuchamos, compañeros. Las declaraciones por parte del abogado Mario Castro, quien forma parte del movimiento de unidad liberal con respecto a lo que está pasando donde se ha solicitado la renuncia de cinco diputados liberales de formar parte de la Junta Directiva en el Congreso Nacional. Con este informe yo regreso con ustedes hacia el estudo principal. Y de esta manera llegamos al final de Impacto BTV Visión Matutino. Gracias por su fiel sintonía. Esperamos que haya quedado debidamente informado. Así es, Andromeda, invitándole también a usted para que continúe con nuestra programación y que tenga un excelente fin de semana.